Al igual que en la final del sur, la serie de campeonato de la zona norte se fue a 7 encuentros después de que el sábado, Toros de Tijuana con un explosivo rally de 6 carreras en la alta de la novena le diera la vuelta al marcador 8 carreras por 4 y pusiera contra las cuerdas a Monclova para el séptimo juego de la serie. Walter Silva fue el elegido para abrir por los Toros mientras que Anthony Capra iniciaba por Monclova. En un partido muy cerrado, la novena del acero fincó su mejor ataque al sierra del segundo inning, donde Francisco Córdoba conectó doblete que mandó a la registradora a José Amador, además que con ese batazo puso a 90 pies de la registradora a Hernando Arredondo, quien con roletazo a la segunda base de Héctor Garanzuay timbró la segunda carrera, la cual terminó siendo la del triunfo. La novena fronteriza respondió al abrir el sexto capítulo. Oscar Robles envió al plato a José Guadalupe Chávez y cuando parecía que los visitantes por lo menos conseguirían emparejar los cartones, Omar Rojas decidió jalar del bullpen a Josh Lowy, ganador del encuentro del jueves en el cual había lanzado siete entradas completas. El norteamericano retiró el último tercio de la sexta y los siguientes tres capítulos, para poner un salvamento en su récord de este 2015 y ayudar a su equipo a conquistar el campeonato de la zona norte. Dos por uno finalizó el encuentro quedándose con la victoria Anthony Capra, y de aceleros del norte se adjudicó el aro del juego de pelota, además del boleto a la serie del rey, la cual arranca este martes en el Parque Beto Ávila de Cancún, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.